En su labor de legislación, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología retomó el análisis a la Iniciativa 5829, que busca reformar la Ley de Alimentación Escolar, para que se aumente a seis quetzales la inversión en refacción escolar por alumno. Además, la Sala Legislativa conoció la Iniciativa 5770, Ley de Escuelas Normales Superiores. Mientras que en su trabajo de fiscalización, la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas se reunió para analizar la normativa recientemente emitida por CEGEPLAN, referente a proyectos que no forman capital fijo. Además, el diputado Marvin Alvarado, presidente de la Comisión de Turismo, participó en el homenaje y entrega de reconocimiento al ciclista Mardoqueo Vázquez, ganador de la 60ª Vuelta Ciclística a Guatemala, originario de Totonicapán, distrito al cual representa el congresista. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.